Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les traigo esta bolsa. Les voy a decir qué es lo que voy a hacer con mi bolsa. Miren, esta bolsa me encanta, me encanta. Me la regalaron ya usada. Como verán, tiene aquí un cierrecito y aquí tiene un espacio. Y se cierra. Acá tiene otra cosa que se le cayó. Y aquí anda, miren. Aquí está, aquí un papel. Aquí está, pero no sé cómo ponérsela. Y lo... Aquí está. Y luego, pues no puedo ponérsela. Porque si se fijan, se le cayó. Miren, se le cayó esto. Y pues no hay ni un brochecito como yo arreglarla. Así es de que esto no es muy importante porque le quedó la orgollita. Esta. Y así. Y como no la uso tanto. Bueno, esto es lo que sí me importa. Miren. Esta bolsa, como la verán de aquí, pues así es, ¿verdad? Tiene su espacio aquí. Miren. Yo no sé si será buena marca, pero ahí está. Pero me gusta mucho porque está muy maciza. Aparte, porque tiene el... Este, el cordón grueso. Miren. No. Pero esto, pues no. Es muy frágil todo esto. A pesar de que es de piel, esto, pues se le ha estado cayendo. Bueno, entonces, ya se le había caído esta. Esta. Ya se le había caído, pero no supe dónde quedó. Es como esta. Una orgollita igual a esta. Y quedó eso ahí. Se le cayó lo que es esto de aquí. Pero esto se quedó ahí pegado. Más no sé dónde quedó. Bueno. Yo el otro día, este, apté para poner... Le hice un agujerito aquí. Miren. Miren. Aquí. Y yo le metí el ganchito aquí. Porque me gusta mucho esta bolsa, como les digo. Y, bueno, así ya puedo cerrar. El cierre. Pues ahí quedó ya. Les muestro. Que esto se cayó. Esta otra vez se volvió a caer. Aquí está. Quedaron los dos hoyitos ahí. Y no sé cómo arreglarle. Bueno. Yo voy a arreglarle. Voy a hacerle... Voy a darme mis ideas. Cómo arreglarlo. Entonces, con unas tijeras voy a estarle rompiendo hasta... Haciéndole un hoyito hasta llegar acá. Y ahorita van a ver ustedes cómo yo voy a hacerle. ¿Ok? Pero antes voy a mostrarle esto. Esto también me gusta porque se abre. Se abre aquí. Y ahí está el espacio. Está muy bonita mi bolsa. Miren. Ya tengo bastante con ella. Pero no la usaba por esa situación. Esta no la uso. Solamente alguna que lleve algo. Pero más, más yo uso esto de adentro. Que ahí es donde... Les muestro este espacio. Es para... Aquí meto mi celular. Y aquí llevo las llaves. Y les cierro. No sé si estará muy buena idea de que yo le haya hecho ese agujerito ahí. Pero bueno. La traigo con cuidado para que no se me vaya a ir a caer. No sé qué opinan. Pero como es de piel, pues creo que es muy difícil. Porque este... Está muy bien. Miren. Ahí está. Vuelvo otra vez y les repito. Ahí está. Y... Ahí está. Bueno. Este... Aquí está. Y... Les voy a enseñar cómo hacerlo. Para... Para hacerle unos hoyitos. Para ver cómo, cómo, cómo yo alcanzo a ponerle... A ponerle los... Este... A ponerle... Ok. Cómo va. Así, así. No, así. El listón este. Aquí. Ok. Así. Tengo que ponerle... El listón. Para qué. Para que se agarre esta agarradera. Voy a hacerle otro hoyito. Aquí como verán. Para que pueda yo... Acomodarlo aquí. Ahorita van a ver. Ahorita ustedes van a ver. No se me desesperen. Y... A ver, con las tijeras. Ay, no me ven. Es nomás de hacerle el hoyito. Y el otro. A ver. Ok. A ver. Ok. Ahí salió el hoyito. Y... Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esta... Bolsa. Ok. Vamos a ponerle así. Así, así, así. Y... Aquí. Bueno, la idea es que yo voy a hacerle así esta maniobra. Fíjense, fíjense. Miren, hoy vean bien lo que voy a hacer, eh. Voy a estarle metiendo este... Aquí. Y luego... A ver si puedo... A ver. Ok. No puedo. Dejen, voy a ver que quede muy bien. Ok. Ok. Es un poco difícil. Ok. Aquí. Y luego... Que salga... Aquí. Ya vamos. Aquí mero, miren. Y ya... Aquí cerramos. Miren. ¿Están mirando? Muy bien. Muy bien que están mirando. Bueno, y así quedó. Ahora vamos a ver. Así está quedando mi bolsa. Y bueno, pues... Miren. Así me gusta porque yo la traigo así. Dígame si no está muy bien. Creo que quedó muy, muy bien. Creo que quedó muy, muy bien. Aquí está. Creo que quedó muy, muy maciza. Ahí ustedes... ¿Qué me dicen? Pero bueno, creo que no se echa de ver. Y bueno, amigas. Creo que no se echa de ver este... Esto de... De lo que hice. Me quedó espectacular. Aquí está. Aquí está. Miren. Así de que ya tenemos bolsa para rato otra vez. Me encanta mi bolsa porque es un material muy, muy macizo. Miren. Este... Miren. Es muy, muy macizo. Aquí está. Muy macizo. Pues ni tanto, ¿verdad? Porque se rompió estos. Pero no. Dije, ¿para qué la mando a arreglar? Si se va a volver a salir. O sea, esos... Esos pues ya quedó en el pasado. Y solamente yo le hice estos dos huequitos aquí. Que creo que... Que va a quedar muy, muy... Muy bien. Es muy difícil de que se salga. Así es de que... Gracias por estar aquí. Y miren mi bolsa. Bye. Bye.